La primera vez que escuché cantar a nuestro invitado de hoy fue porque mi padre apareció en casa con un vinilo de salve en algún momento de los años 80. A mi padre siempre le horrorizó el punk, pero había escuchado cantar a un punky por la calle una canción cuya letra le pareció interesante. Le preguntó de quién era y se fue a comprar el disco. Mi padre lo escuchó sólo una vez. Para mí se convirtió en una referencia. En otra vuelta de tuerca, Evaristo Páramos. Evaristo Páramos, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Pues muchas gracias. A gusto de estar aquí. En este programa siempre preguntamos a todos los invitados. La primera pregunta es lo mismo, es por su infancia, que yo creo que es una pregunta que hago para que entren en calor, pero en tu caso... Menos más que no has preguntado, lo tengo en la cuenta. Claro, claro, eso no lo suelo preguntar. Pero, hostia, Salvatierra, años 60. ¿Cómo eras de pequeño, tío? Pues raro, malo y esquivo. Pero malo de mal llevar, no malo de putear a los demás. Me gustaba más escaparme solo y así. Y muy fantasioso. Bueno, eso todavía no se me ha quitado. Los Trinitarios de Algorta. A mí me han contado que esa es una de tus primeras experiencias musicales en un concurso que montan allí los frailes y en el que cantas algo de Camilo VI. Sí, al fin de curso hacían como una fiesta y hacían un rollo como cesta y puntos puede ser, aquello que había pivots, no sé, un concurso copiado de uno de la tele con preguntas y para hacer de listillos con los niños. Y luego pues había también como un concurso de la canción y lo gané los cuatro años, el primero de verdad. Y luego al final era, tipo, cántala otra vez, no sé qué. Empecé allí, como el niño que está con la familia de Cuenca y di algo, caca, ¿no? Y empecé con el rock de la cárcel, que no tenía ni puñetera idea de la letra, por supuesto. No había oído ninguna traducción al castellano, me hacía la música, todo. Y a los sinvergüenzas de los frailes les gustó la movida y así, luego ya todos los años cantara lo que cantara, ganaba. O sea, que en realidad la iglesia está detrás del nacimiento de la Polla Records. Efectivamente, como se ve en el Salve. Total. El Salve es una... de lo que me acordaba, porque esto yo me marché de allí con 14 años, de los 10 a los 14 estuve, de lo que me acordaba, de cómo me sonaba. Seguro que no es exactamente igual, nos hacían cantar la Salve, porque tenían diferentes misas para sacar la pasta, porque era un colegio barato. Era una mater misericordia, claro. Era un colegio barato para los niños, por eso me mandaron allí. Ya me dijo mi viejo, tú vete donde los curas, que esto sabe en latín. Y eso, y pasaban en las misas, más luego sus recaudaciones que harían ahí extraordinarias, sacaban para mantener el colegio y de sobra. Estaba allí todo Neguri, todo Algorta, pues toda la oligarquía vasca, digamos. Y nosotros pues éramos los apestados. Y la Salve, como me acordaba que era, para sacarla, pues con aquella idea ya íbamos mucho a Vitoria, y también algunas veces a Pamplona, pues a ponernos como Cristos y a divertirnos, que se le llama. Y también estaba ahí la influencia del Opus Dei en Pamplona y todo esto, pues eso. Y acabamos rematando unos con otros, mezclando churras con verinas, pues bueno, ellos también lo hacen. Total. Y la Salve viene de ahí. Total. Normalmente, digamos, el origen del punk siempre se atribuye a grandes ciudades industriales, suburbios industriales machacados por el neoliberalismo. Que también es como para que salga. Claro. Y de ahí, digamos, como el punk, como experiencia contracultural y no sé qué. Entonces uno se imagina un punky de Bilbao, un punky de Londres, un punky de Barcelona, un punky de Salvatierra. O sea, es como... Sí, sí, sí. Patatero soy yo. Claro. Claro. Sí, tú imagínate un pueblo, una colina que es propiedad en total de tres terratenientes. El terrateniente en general se suele asociar con Andalucía, pero qué va, qué va. Los hay por todas partes. Y no hay una fábrica aquí, otra fábrica aquí, más o menos. Y luego, pues pequeños trabajos derivados de las fábricas, más que cuando funcionaban las tiendas, cuando había el otro tipo de economía. Eso era, pero no había escapatoria. No había escapatoria, no podías hacer nada. Eran tres señores y el juez de paz que les hacía los papeles. Y eso era, pues una asfixia. Y luego mis contemporáneos, no eran ni mejores ni peores que yo, pero iban por el carril, ¿no? Como cuando te ponen a los bueyes que les ponen la yunta, iban así, iban derechos por el carril. Y cuando me vi ahí dije, no, madre de Dios, ¿esto qué es? Claro. También vimos un poco que había una cosa que se llamaba punk y esto. Y bueno, de gente que lo explicaba mal, nosotros lo entendíamos peor. Más que eso, que no éramos de zona industrial, pues salió lo que salió. Nos convertimos en personas originales, pero fue por eso, fue porque no teníamos la información exacta ni tampoco teníamos el receptor bien para recibir lo que era el verdadero punk. Eso siempre nos ha hecho muchísima gracia. Joder, pero eso es increíble porque... Sí que es increíble, sí. El haber estado dentro es magia. Ya me imagino, ya me imagino. Pero es como nadie, esto te lo han dicho muchas veces, pero nadie ha llegado tan lejos con las letras como habéis llegado vosotros. He leído que me habéis contado... Total, total, pero es que, joder, es la verdad, tío. La verdad hay que decirla, aunque sea buena en este caso. Que la polla récord será una manera de huir de muchas cosas. Bueno, esto queda guay decirlo, lo entiendo, pero digamos, si tuvieras que decir cuál es la clave. A lo mejor esto no es una decisión de un día ni de un año, es decir, quiero dedicarme a cantar, a hacer estas letras, a joder, a poner a caldo todo. Hay una canción que yo creo que es definitiva, que es muy punk, que es como... Esta la saqué con toda la mala leche para que vendría uno en un concierto, me miraría con mis crestas, porque mi moza era peluquera, yo era su único cliente. Y con unas crestas preciosas, perfectamente alineadas, con más... La laca, yo creo que media capa de ozono, la culpa es mía. Y eso, y la hice con toda la mala leche para que alguien me dijera, tú, tú... No, 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 con esa cara así, siempre había uno en todos los festeis con eso, y yo con cara de póker o algo parecido, pero por dentro lo que me he reído. Es que la hicimos para eso. Y luego, pues lo que es galerías, ahora es el corte inglés, y no he entrado yo veces ahora en el corte inglés. Tengo hasta colegas ahí entre los currantes. La familia, antes te preguntaba off the record, la relación de tu padre, de tu madre, con el grupo... O sea, has dicho siempre que eso era como problemático, y sin embargo, eres una puta estrella, tío. O sea que... Hombre, mi viejo ya cuando iba en el tren y le decía que era de Salvatierra, le decían, hombre, de donde la polla record, entonces ya decía que yo era su hijo, pero conmigo intentaba, con 40 años y con hijos, no dejarme entrar en casa con los pendientes puestos. Papá. Vale. La movida madrileña. Era el macho alfa, el viejo león de la manada que está todo espellejado y así, pero cuidado que te suelto un zarpazo que te amuelo. Mi casa es mía. Ah, claro. ¿Y la madre? Mi mamá es un amor. Mi mamá estuvo enfadada conmigo porque como que yo había dejado morir a mi padre sin hablarle, que bueno, es correcto. Pero luego tuve un rollo que me puse chungo y apareció en el hospital vestida como para una boda y no hemos comentado nunca el tema. Me llevo con ella súper bien y como pueda le mando un taxi para que vaya a los festis porque yo paso de ir conduciendo justo el día que toco. A menudo putiferio que se va a montar ahí. Llega, hombre, y como te conozcan el carro, que algunos lo conocen, pues, eh, ¿qué pasa? Ya voy. Espera que tengo que cantar y tirando de cosas para llegar. Pero sí, me llevo fenomenal con mi vieja. Te decía antes, la movida madrileña está asociada como a lo que significaba los años 80 y el rollo contracultural. Sin embargo, vosotros habéis sido siempre muy claros a la hora de definir desde la periferia, bueno, pues, lo que estaba pasando en Madrid y lo que estaba pasando en algunos centros. Hombre, aquí en Madrid también había, también había grupos que decían lo que había que decir, algunos muy buenos. Estaba la Ubi, estaba la broma de Satán que tiene ahí un, tiene ahí un discazo por ahí que, eh, y encima eso suena, no como, no como los de la polla. O sea, salve y así suena, piripi, 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 piripi. No sé cómo, mierda, la gente dice que me gusta esto, a mí los Spistols. Los Spistols sonaba cojón. ¿Cómo mierda hacen esa guitarra, no? ¿Qué hace? Si el tío toca así una vez y luego no hace nada. Había un pedal amarillo ahí muy bonito, la gente. Claro. Lo que pasa es que, joder, lo de las letras es muy importante. O sea, yo he conocido mucha gente que decía, joder, tocar en quintas puede ser muy sencillo, pero lo que puedes decir con este tipo de música no es fácil decirlo de otra forma. No, pero está bien, porque cualquiera podía tocar así, pero decirlo, sí. Ha habido mucha gente que ha tenido muy buenas letras así, que no ha sido conocida, no, no, la gente no se ha pasado el disco de uno a otro, ni las cintas y así, y eran muy buenos. Eran muy buenos. Lo que pasa es que, por alguna razón, pues fuimos nosotros y otros, bueno, los ticas, eso sí que exactamente no sé por qué fue. Pero eso. Igual también yo desde abajo me puedo hacer una idea de lo que era vernos, pues era ver una cuadrilla de decir, bueno, me voy a hacer el loco con respecto a cómo está sonando, ¿vale? Pero bueno, lo que se veía era una cuadrilla de garrulos exactamente como los veías, ¿no? El que canta y el Orejas allí, el del gorro por el otro lado, el de la nariz torcida allí, y los dos niños ahí medio escondidos. ¡Alegría! Pero se veía que era de verdad, y claro, algunos eran, digamos, punkis de catecismo, chungo y así. Volvíamos para el pueblo y ya está, y comentábamos cosas de ellos también, decíamos, ¿has visto aquel y el otro? Y sí, joder, a mí me ha pasado una piedra esto, ¿eh? Sí, la que me ha dado a mí, cabrón. Eso es verdad, eso lo has contado, o sea que... Sí, había muchos lanzamientos. Piedras, latas de cerveza... Sí, todo tipo de objetos. Reservativos. Yo lo mejor siempre es, lo mejor que, así que el recuerdo que tengo es un medio lavabo, pero sí, era en Barcelona, no sé qué garito era, pero digamos que, no sé, la distancia que había de las vallas al escenario y desde detrás de las vallas hay que... Igual había algún lanzador de peso allí. Y lanzó aquello. Hay un directo, tío, que yo tengo grabado en la cabeza, en el que en un momento pedís, un momentito, que vamos a arreglar el parche del bombo. Eso era así, o sea, que el bombo se había rajado y había que ponerle un parche para que sonara. Sí, yo me acuerdo de uno en Milán, en el León Cavallo aquel. Hostia, claro, el León Cavallo de Milán, claro. Me acuerdo de eso, lo que no sé si será esa la grabación que tú dices ni si eso está grabado. Oye, me había juntado con los de Genoa y andábamos a machacar. Sí, se jodió el parche del bombo allí de tal manera que cuando lo fuimos a cambiar llevábamos uno de repuesto, que ya éramos buenos. Pero lo había comprado un colega del Fernandito en vez de él y era de otra medida. Entonces hubo que coger el parche que estaba rajado de arriba abajo y ponerle... Era un parche de cinta plástica todo. Era que yo... no sonaba. Supongo que haríamos música experimental ese día. Total. El libro, qué dura es la vida del artista. Sí. ¿Por qué esa portada? Eh... A mala hostia. A mala hostia para gente que yo me sé y otros que no los conozco, pero ellos parece que me conocen a mí y que me ven ahí tocándome los cojones en una hamaca con un pai pai... El pai pai faltó, pero... Con un rollo con sombrillica, le dije. Le dije al Dani, dibuja ahí. Y ponme mirando como para la cámara con cara de cabrón. ¿No? Y así dicen... Este multimillonario, hijo de puta, y tal de hola. Es por eso. ¿Y qué dura es la vida del artista? Es por aquello que se decía de que triste es la vida del ferroviario, más triste es la vida del guardiacebel. ¿No sabes? Pues qué dura es la vida del artista también. Es dura la vida del artista. Me imagino, eh. Tiene que haber artistas por ahí. En el libro sí que contáis unas cuantas anécdotas muy duras. Muy duras. Sí, pero ahora se recuerdan con cariño. Una madre que los pare a todos. Todas no se recuerdan con cariño, ¿no? No. No, en algunas me he quitado unas espinas como en los crucifijos gordos cuando sale el clavo de los pies. Unas 30 de esas me he quitado. No veas que bien se está ahora. Ya me imagino. Sí, porque se pensaban que era tonto. Lo único que he sido es mucho más educado que ellos. Pero llega un momento que tampoco lo puedes dejar sin decir. Claro. Que nos vamos a morir todos. Igual alguno de los que hay ya se ha muerto y no ha podido ir. Lo mataré en el más allá. Te quiero preguntar por algunos temas que para mí y para mucha gente son himnos. ¿De dónde vienen? A mí hay uno que me flipa mucho que es el séptimo de Michigan. Que ahí, o sea, con una letra aparentemente sencilla, explicas cómo funcionan las relaciones internacionales. Va mal el negocio, manda la caballería. O sea, ¿cómo sale este tema? La bolsa de Nueva York, controla este caballería. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. Vamos al negocio, manda la caballería. Vamos al negocio, manda la caballería. ¡Vamos! 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 Este sale pues de leer el periódico. De leer el periódico y ver todo el tema, cómo anda y luego pues cuando, cuando hacíamos una canción, yo la cantaba en inglés batúa en inglés unificado y claro luego mirabas hacías en castellano y las palabras en castellano iban totalmente de medida iban totalmente diferentes se te iba todo al carajo no había manera entonces aprendí a hacer si sonaba guapo en sin idioma intentar que tuviera el mismo número de sílabas y así entonces claro siempre me he preguntado antes de hacer una canción de qué hablaré en esta y entonces salió no sé leería algo sobre el tema y luego claro el séptimo de michigan era siempre nos gustaba meter así pequeñas tonterías para también para joder el punk nosotros mismos no meter un vals en ladera un hombre a las polis a cachor lento le llamamos vamos a dar un paseo por la playa en salvatierra no hay no hay más somos de secano entonces siempre cuando uno de secano llega a la orilla del mar queríamos meter ese tipo de cosas a las canciones y la del séptimo de michigan es eso sacar un poco a la bolsa de nueva york luego lees un poco más pasan un poco más de años te das cuenta también que igual la city de londres mueve más pasta tengo entendido yo nunca he visto los camiones pero seguro y no sé sobre esa canción un poco más yo cuando daba clase de geopolítica lo primero que hacía en la primera clase era ponerles esa canción para que se acordaran de la letra y que vieran que buena parte de las cosas que íbamos a explicar de cómo funcionaba el imperialismo de cómo funcionaban las relaciones entre rojillo está bueno cuando dicen igual ahora me lo saca ok diario de iglesias lo de rojo a los alumnos con la polla de rojo y así a por cierto estás enfadado por lo de que dije de franco y así porque de ok diario también suele un rollo hay que ponía que dijiste uno de los ídolos musicales de pablo iglesias dice que a él básicamente decían porque yo dije que con esta peña que hay ahora por el lado contrario que franco podría aparecer hasta de izquierdas entonces vamos a ver si se enfada el pablo con eso sí sí me lo mandó un colega así un colega muy serio que tengo el línea aquí mandó un colega muy serio que tengo que me manda sobre eso me diciendo mírate lo que están haciendo estos y tal y así dijo y me hizo muchas gracias quería saber algo sacarán quería saber que el que dice el evaristo de que franco le ha de izquierdas así ya ya no nos hablamos ok yo creo que estamos en una época en la que la provocación es de lo más sano que puede haber a ti o yo como político muchas veces no puedo decir lo que pienso y por supuesto no puedes hacer una broma y no puedes decir ciertas cosas porque porque te la cortan recorta y pega que tapuna ya va pues dilas tú o sea como necesitamos que haya gente que diga ciertas cosas aquí lo que yo ahora ya también me he puesto en el candelabro como diría la otra y también a mí van a venir con rosca no lo dudes no lo dudes pero bueno eso es promoción también la repan flip la presentó que es todavía más signos a que yo creo que nos ha emocionado generaciones no somos nada que es cuando dices somos los nietos de los obreros que nunca pudiste si te puedo decir cosas pero la primera vez que tocamos pues fue el típico despelote de la época encima como andalucía no íbamos tanto porque estaba estaba más lejos todas las llamadas de teléfono igual llamaban a donde no era y cuando consigues me acuerdo más que era en agosto y había una sierra por allí que nosotros no no tenemos mucha idea y que vimos caer chispilla de nieve aunque estamos en almería como nieva con eso le dimos vueltas igual más de 100 kilómetros si paramos en un bar que había por allí que lo único que tienen para comer era conejo y los habían cazado huellos y me acuerdo de más cosas me acuerdo que al final pues entonces usábamos anfetamina no sé o nos usaba ella nosotros no la comprábamos queriendo y además era y ostras toda la noche allí en la pensión sin sobar la mandíbula para los lados y tal y al final recuerdo que esa letra la escribí con un rotulador no tenían ningún papel ni había nada y la escribí en la puerta del armario en la del medio en la que se abre escribir la letra de arriba abajo y luego por sacar la puerta estaba un poco jodido sacar la puerta debajo una chaqueta no cabía y fui volviendo todavía sin dormirme sin dormirme de la drogadicción volví los kilómetros que hay de almería a salvatierra de álava entonces en aquellas furgonetas una foto de la puerta no se podía hacer nada nada y fui acordándome y estoy seguro que la de la puerta será un poco distinta de cómo quedó porque imagínate las vueltas que da la cabeza pero lo que quedó de ese rollo fue y luego claro esa letra estaba escrita antes de antes de la música entonces también tuvo que reajustar y tuvimos que meter el estribillo un montón de veces porque me iba la canción yo hubiera dicho no somos nada menos veces pero bueno está bien y hay otra que es o sea esa incluso la he cantado en manis que ellos dicen mierda la corazzo y de que nadie proteste esto dice mierda nosotros amén 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 esa ya sí que es como aquí voy a insistir de darle a un muchacho que dijo en el periódico que esta era la canción ejemplo de la decadencia de un grupo no me jodas no están acabados decía lo tuve lo que pasa es que me he cambiado de piso tantas veces pero lo tuve había empezado a salir estos rotuladores fosforito lo tuve enmarcado y todo y para enseñarle a la peña cuando venía a la casa de mira 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 lo que dijo está guay eso ha pasado luego sin tocarla en los férdicos y la gente en cuanto había un hueco empezaban a cantarla y eso se ha muerto alguno cago en dios yo también siempre faltando también pero bueno y esa de dónde sale esa no sé no sé quién se habría muerto pero era un poco darle otro punto a siempre he dicho lo mismo en todas yo creo era darle otro punto darle otro punto y meter ese que era ya habíamos sacado el de los animales ese es el siguiente creo no sí que me confundo con el orden de los discos los tres primeros y luego era el de él donde se habla y el siguiente es ese siento es era otra 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 vuelta de tuerca era otra manera de decir lo mismo pero también ya teníamos una edad y ya habíamos ya había muertos de todo tipo de la heroína de todo de por sí también había muertos sin más y era un poco así pero también meter un poco meter un poco de leña el otro día venía con venía con un colega y en el carro te has fijado la de veces que he dicho democracia democráticamente y todos son las canciones igual un millón de veces es un exceso no tienes otra puñetera palabra se van a morir democráticamente me tiene un poco es que no nunca me he creído lo de la democracia así porque siempre está con lo de reforma o ruptura y esto hicieron reforma la reforma de lo cual o de que era de la joder no me sale nunca mira que estaba yo allí como le llamaban a esto un régimen era una democracia Orgánica democracia orgánica mira podrían echarle al contenedor marrón en el franquismo claro lo orgánico va en el marrón no lo que también lo es es un marrón hay otro tema que no ha perdido nada de actualidad que seguro que desgraciadamente ya verás como no revistas del corazón que se te está tocando ahora también es guay si yo te contara pero esta como fue fuiste a la peluquería y ahí estuviste con el pronto y no sé qué y no quedábamos quedábamos al lado de mi casa y también estaba cerca de los demás quedamos para ensayar y siempre me llegaban tarde y yo era en el portal de al lado había una librería que yo también vendía los periódicos los domingos para que el tío se fuera al monte cambió de dueño que lo cogió una muchacha y yo seguía con las costumbres y al final pues lo admitió admitió que estuviera allí yo me leía primero los cómics que llegaban pues una vez al mes o cada dos meses que leías el víbora y todas esas cosas alguno hasta me lo compraba pero tampoco andábamos de pasta como para comprarlo todo luego le echaba una ojeada a los periódicos me leía hasta el horóscopo y los otros seguían sin llegar seguían sin llegar me he leído el pronto el hola la super pop mogollón de veces cómo te crees que me enteré que había que el disco de oro eran 50.000 discos vendidos para que no hacen cultura y claro por eso salió no había que acordarte un poco del pronto y mezclar qué pasa con nicaragua y que me ha salido un granico pobrecita que hubiera pasado que hubiera sido de mi vida si si te hubieras dado una hostia con la cabeza ya ves otro tema que es un himno y que yo creo que va a ganar un poco más de actualidad en estas semanas es cara al culo si no lo teníamos apuntada no lo hemos grabado en el disco porque había que quitar muchas queríamos hacer un disco con los tres primeros porque sonaban flojitos más meter una nueva y bueno una justificación un poco de propaganda y un disco con un sonido que nos quitamos también una espina vale y el caráculo no estaba ahí pero no soy yo solo el que anda ahí entonces oye esta del caráculo no me jodas que no estaba pero en los conciertos si la vais a tocar por supuesto que está ahí sí fundamental te digo desde ahora hay un tema que ahí me sorprendió cuando lo escuche porque vi como un cambio musical un cambio en las letras que a mí además yo siempre he sido muy rojera me gustó mucho que es en la rusia del bien amado zar ah amigo esa también la vamos a tocar creo si no me asfixio cuando hay haciendo así como un hombre que no me sale este fue el disco de los jubilados que lo planteé yo y me admitieron no quería hacer digo vamos a hacer un panfleto comunista total pero que la sí para tocar los cojones nosotros no somos comunistas ni sabemos lo que es o sea un rollo teórico a ver te haces una idea que tampoco somos gilipollas pero vamos a hacer una especie de panfleto comunista como como con pancín para eso de la zagra estaba muy bien para dibujante y que lo puedan entender las viejas en el súper y a ver sólo una vez en un pequeño supermercadillo que había en salvatierra me he dado el placer de entrar y que estaba pobrecito del obrero y dije ya está objetivo conseguido no vamos a mirar si estamos en todas las grandes cadenas que no pero lo he oído allí y me han venido viejas de salvatierra que me decían siempre me tiene el hijo la cabeza loca con esas hostias que cantáis y así y me han dicho y este se puede escuchar vale muy bien muy bien ese era el objetivo sí la solución final otro temazo así se incitando a la violencia pero sin odio a ver la solución es una cámara de gas con los políticos adentro a ver cuando hacen delito de avaricia delito de tontez cuando hacen un delito de eso porque pueden hacer un delito de un sentimiento dejo a la gente que odia un rato que se queden a gusto así sueltan joder o sea tú no sientes que ahora por cantar determinadas gilipolleces hay gente que gilipolleces o lo que a cada uno le dé la gana hay gente que ha ido a la audiencia nacional o a la cárcel con las cosas que has cantado tú y de aquellos manos vienen estos lodos esto pasa porque cuando haces la reforma del franquismo no tocas a los jueces no tocas la judicatura no tocas el ejército no tocas la policía y qué va a pasar luego nos nombran sabios de europa y así que vamos a hacer a mí es una persona que me da miedo le miro ahora con el pelo blanco y me asusto cuando le vea Felipe González por la tele me da miedo me da miedo me da miedo físico en serio no podría pegarle ni aunque estuviera con las manos atadas no podría con él supongo que si él algún día oiría esto diría es un net tío es un no sé qué hay dos de arriba ya sea le pusieron los carteles porque era guapo ya eres feo tío vale y así y quién más me queda por ahí pues todos fíjate el que tenía bigote también este buen hombre fíjate tú cómo te puedes fiar de alguien que no mueve el labio de arriba tío no notas algo hace falta que te lo expliquen no puede ser y luego así esta revolta que se ha pegado es cojonuda cómo se puede volver así que parece que lo han bajado del cielo que ha venido dios pues si hay un rollo estás jodido de la puta cabeza muchacho vale y luego también cómo puede haber una asociación de gente que se llame abogados cristianos no podéis ser ciclistas o alguna cosa dime otra característica no o sea de todo lo que eres tienes que pasarme por el morro que eres cristiano a mí qué coño me importa tío yo no que hacemos otra de abogados no cristianos vamos por ahí diciéndolo pues cállate tío no vas tocando las narices por ahí a las personas joder no tienen otra cosa que hacer para mí que se aburren para mí que no follan o algo puede ser tiene toda la pinta es muy sano chavales chavales as vale total un taisus ya veréis qué divertido luego te puedes marchar eh no tienes te duchas Johnny otra canción que habla de relaciones internacionales Johnny eso fue creo que fue la primera guerra de irak no sé no te sé decir eh pero si no fue esa ya estos andaban con aviones desde hace rato ya tuvieron vietnam corea cosas así también incluso a alemania se pegaron una venganza salvaje cuando ya no tenían aviones así tenemos nazis ahora por allí cuando destruyeron dresde y así ya tenemos una excusa una excusa de miles de muertos claro total la aviación angloamericana bombardeando dresde sí a ver tú has visto los yanquis alguna guerra que no hayan ganado que no la tuvieran ganada desde antes de empezarla incluso parece que hasta cuando se pegaron entre ellos incluso parece que han ganado las que no han ganado ellos como la segunda guerra mundial sí y se la ganaron los rusos los rusos que pasaría ahí al principio eh si hubiera sido al principio los los comités que hablaban así si no los hubieran eliminado a todos eh vale si en vez del partido hubiera sido la peña ese es el rollo yo creo ese es el rollo hay que dejar la peña que evolucione y moverse y moverse a nivel pequeño moverse a nivel pequeño a nivel de tu pueblo de tu barrio del otro lado estoy hablando aquí el papal y luego yo no hago nada soy un zangano vale queda claro personalmente soy un zangano no he hecho ningún trabajo de ningún tipo eres maravilloso porque por pegar voces y buscarme la vida estáis locos tío hay otro tema ya en el que das la vuelta o sea yo ya con este flipe hay un anuncio de Renault Laguna que sí joder muy cabrón de a todos nos gusta vivir bien sí sí como eres punky pero sales en tu coche y tú coges la canción y le das la vuelta hombre esto cómo fue o sea que tú estabas en casa esto fue que me acordé de la gente que grababa vídeos que era el que tenía un bar y podía apagarse la máquina que no iba con la camarita de fotos que entonces no había móviles y el que se quedaba dos horas de festi en el mismo sitio pues si bajaba para abajo se lo comían los leones porque si eras un tío de un bar con un vídeo para los de abajo eras igual que si fueras de televisión española o sea muerto muerto pero a palizón nada de nada de como en alzazo a que solo hemos jodido un tobillo yo nunca he visto una paliza más pequeña 50 tíos le pegan a uno y le joden solo el tobillo a quién le estaban pegando aquí pasa algo señores bueno pues eso que esa peña grababa eso y vi que un tío de punky o vestido lo era me da igual y que como un señor de edad o sea me vi a mí mismo ahí hijo de puta vale me vi a mí mismo ahí como que maldita burguesía que odio el dinero todo el rollo luego ya no oía más mi hija pequeña oyó que era pequeña entonces oyó el rollo ponte a ilur a ver que dice que sale el anuncio que sale el anuncio a ver a ver a ver y dice esto y tal la tercera frase me dijo ella luego ya no salía vendido tú mamón que te has metido en el mundo de la imagen y te lo llevas muerto vale y yo si me soy un vendido o sea me lo tomé por lo personal me lo tomé por lo personal y aproveché que el pisuelga pasa por valladolipa para darles a todos mis críticos feroces de abajo y así decir toma vale estate tú en mi lugar que te apuestas vale so cretino a ti no te quiere comprar nadie si no ya veríamos a ver eh te vienen y te dicen toma a ver cuántos van corriendo un mogollón de perritos es que eso es por eso me la suda es decir a ti no te quiere comprar nadie es el lo mejor que se le puede decir a sí también es que te ponen de mala hostia joder y luego encima dices eres un vendido ¿no? te compras un puto mierda de coche de esos de Lamborghini para arriba tío nos vamos a vender en condiciones no te jode nos vamos a vender por una tartana total que cuadrilla voy a hacerte una rueda de reconocimiento yo te voy a decir nombre de grupos y en seis siete frases son las que te dé la gana me los describes qué te parecen estos grupos lo que supusieron empiezo por Cortatu Cortatu eh para mí fueron de la segunda oleada me pareció un grupo súper inteligente que empezó eh con su rollo de del hoy del ska empezaron en castellano lo llevaron a la euskera y fueron hacia el independentismo y era una idea que el Fermín es muy inteligente lo llevo todo en mi opinión eh eh lo llevo todo perfectamente hasta allí hizo todos sus planes como los había previsto admirable en ese sentido vale nosotros una cosa de esas imposible me moriré sin hacer escorbuto escorbuto me parecen unos tíos que tenían siete de cada diez ginecólogos siete de cada diez canciones por lo menos me parecen muy útiles para la peña y así y toda la teoría del teorema con dos muertos y un herido no voy a entrar ahí porque no me lo pueden discutir ellos vale creo que cualquier cosa con ellos la está liquidada y ese pero como grupo y como canciones vamos la hecatombe y unas macabras vidas muy reales y a respetar otra cosa es si les vas a ver si cuando estaban vivos y les ibas a invitar a cenar en tu casa tú mismo eran peligrosos de verdad no eran los mindundis vale no papayasadas nada y las letras muy buenas muy buenas los cicatriz los cicatriz los segundos mejores para mí de gasteiz toda la vida con ellos y una no sé si fue la última una última entrevista del nacho cuando ya estaba ya que lo veía venir el tío como sacó la opinión que ya tenía nosotros no como nos engañaron con la droga nos la vendieron los mismos antiterroristas se hicieron dos negocios en uno a esos también le salió genial y todavía están vivos y viven bien no hay justicia en este mundo tío pero los cicatriz tremendo nosotros con cómo se ponían y así nosotros parecido pero no tanto pero con cómo se ponían el que un grupo podría salir a hacer dejando espacio entre la nota es hacer taca 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 todos a la vez ahí pa nosotros era imposible que lo hiciéramos era imposible que lo hiciéramos esa exactitud la precisión el nervio ese de vale y darse media vuelta ir a vomitar contra la pared ahí de esas cosas y luego seguir tocando igual a mí eran increíbles increíbles la broma de satán la broma de satán estos son los de ahógate en el váter y así no monstruosos no sé si les he conocido como personas pero tengo ese disco tengo ese disco me parece fenomenal me parece fenomenal un disco en castellano súper bueno y no era de la movida total barricada barricada para digamos que para ser heavy súper guay y el drogas a muerte de hecho por eso estamos aquí también y ando haciendo también algunas cositas y nos juntamos de vez en cuando para hacer tontadas así de viejos está bien la ricada me parecen respetables porque eran unos jevis que decían cosas que no sólo hablaban de la espada del rey arturo que me parece muy bien pero no me interesa ni la espada del rey arturo ni su cuñado los reincidentes los reincidentes pues eran también segunda jornada y tal y donde estaban y yo estuve una vez en marinaleda y me pareció curioso lo único no me gustó que había una que era calle del membrillo como le dices que vives ahí vivo en la calle del membrillo dice es toda tuya extremo duro robin y esta extremo duro no sé respeto para mí no me gusta no me gusta y no creo que él sacara estos mitos que hay aprovecho no no creo que sacara por mí ni robertito súper broncas es él robertito súper broncas era una manera muy especial que no voy a hablar de él porque está zumbado del bolo hombre pero el evaristo de ese tema si eres tú vivo entre rejas antes era chapista tú trabajaste pero el chapista era charlie y pintor yo no yo era pinche hueón no le sacaba una letra así para otro grupo jamás la del albardao tampoco era para escorbuto el albardao era yo que estaba en casa con las persianas bajadas y todo el rato allí súper paranoico de sustancias y yo mismo tenía miedo y tenía un colega que íbamos de vez en cuando a un bar ponía una canción de los boys jau 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 nosotros albardao el estribillo no salió lo primero tienes que hacer esta canción un día ponerle letra me decía una y otra vez una y otra vez hasta que un día fui a casa y dije pues fíjate albardao quien yo mismo ya luego sacaron no es que la ha sacado para ellos porque los otros de sacar tomás por saco cotillas unos puñeteros cotillas me flipa ver cotillas entre nosotros vale que no estábamos precisamente saliendo de esto como cuando dicen las mismas movidas de siempre te ibas tú con una gachi eras un campeón se iba ella con un chorbo y era una puta dice a ver en qué bar me he metido y esto no era de antes somos nosotros los que estamos diciendo esta mierda eso me ponía me ponía del hígado no esto hay que demostrarlo luego hay que demostrar no puedes ir por ahí llamándole cornudo a la peña de que eres propietario de vacas tío no sé eres propietario tú de la otra persona o la otra persona propietaria tuya de que está pasando hemos evolucionado luego vamos por ahí de que somos guay hay que echarle en serio para los chicos hay que echarle cojones no vale y cuando la moza se divierte porque ahí va se le habrá pasado bien supongo un grupo que no hace pum pero que son punkis los chicos del maíz y no les he oído demasiado pero las canciones que he oído tengo con el sonido nos tiene la cabeza loca con esas letras de dos horas y esos riesgos que yo no podría aprenderme ni la cuarta parte no sé cómo se acuerdan sí sí pero toda esta peña de no me gusta la música me pone me pone enfermo de todo el rollo el rap hip hop como no diferencio estilos me pone la cabeza enferma pero las letras o le sus pelotas súper duras súper duras y súper exactas 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 hay algunas que han sacado que dice mierda para qué han nacido estos cabrones todo lo hubiera sacado yo seguro seguro me hubieran dado dos años se acaba yo esto de puta madre la tenían que sacar ellos es que influíste mucho saber escuchar los viejos hubiera hecho una paja las hubiera hecho yo las letras pues puede ser que escuchas ahora qué música escuchas ahora escucho una un cd de canciones infantiles que el ayuntamiento de oñaki los padres de cada año que me dieron en octubre en fiestas y muy buenas sorguiña pirulíña que además se puede y ahí va la cría con el taca taca y eso es punk no te preocupes le aceleras un poco le metes distorsión mente es un poco más rápido total tenemos una de un disco de niños de la de shanti es una canción que cantaban chirrita migrita chiribitón la tenías que tantas veces que al final de esa gante basta le hicimos a toda caña y aprovechamos de qué significa esta canción no significa nada pero ya que me preguntaba como una primera lección de euskera o cosa algo me queda el cuestionario vale quien ha podido ser una maestra un maestro para ti desconocidos gente anterior gente a la que has visto fantines que te has leído de gente que no les hacía nadie caso y pocos libros los libros empecé a leer después pero sobre todo eso de leer cómics y en medio había gente que escribía cosas y desgraciadamente eran hipis qué libros recomendarías leer a todo el mundo los papalayi supongo que está descatalogado es un libro que un escritor no sé si holandés o alemán cuenta como un jefe samoa no le explica a la tribu que vino lo traje a europa en 1914 y justo empezó la primera guerra mundial y se tuvo que volver pero son los discursos de un jefe samoa no de lo que ha visto como es el papalay es el hombre blanco te suena no es que está jodido de encontrar y es un libro así chiquitico que podría valer tiene 14 capítulos en habla del dinero y cuando habla del dinero no entiende cómo los meten en unas cajas y el dinero hace más dinero no entiendo este misterio no pero ocurre incluso cuando está durmiendo gana más dinero y tiene a sus hermanos como esclavos y está joder 100 años después todavía es válido lo traduces un poco a la época y es fácil fácilmente entendible yo creo que se tenía que estar en todas las escuelas como fuera yo el jefe lo hacía obligatorio qué pelis recomendarías ver a todo dios o de muchas pero me gustaba para hacerse una risa me gustaba mucho una que había de troglodita que salía a ringo star una peli así comprometida eso novecento te gusta novecento de bertolucci pero sea súper rojos a saco pero a ver estamos tontos o que que más datos este tema de anarquistas comunistas en el razón qué mierda da eso eso da igual a mí esa peli me encanta hay que mirar a qué puñetero lado del río está cada uno quien acaba ganando al final siempre ahí si está pasando volvemos a darle otra vez con la cabeza a la misma pared boom boom pilla algo gordo la cabeza no vale con otra cosa o vete desgastando le dio que se hace un esfuerzo de series sí sí porque la verdad todo lo demás de la tele es que empieza tú 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 entiendo el zapping perfectamente pues en realidad no hay nada y el fútbol que me gustaba ni siquiera es fútbol ni nada no puedo verlo no puedo verlo pasan diez minutos y esto es una mierda tío fútbol sólo se puede ver en la prórroga cuando están cansados y así que el puñetero esto lo llevo diciendo mil veces y lo voy a decir otra vez aquí vale que cuando están estos pasmados de locutores diciendo esto es un corre calles de que tiene es malo justo es el fútbol o del corre calles lo que pasa es que tú no has visto no han visto fútbol le llaman cosa bonita a un rollo cuando todos se mueven estructuradamente adelante tira para atrás el otro para allí basculamos es una mierda tío te puede gustar el balonmano pues vete a ver el balonmano que haces aquí una serie de atletas que ya el campo se lo tienen machacamas estas medicinas tan modernas que usamos que los chavales corren como motos luego tienen una vejez desafortunada total ganan un montón de pasta se lo acaban gastando en médicos no le veo yo la gracia igual es que no les han explicado pero no veo el fútbol ahora mismo es una cansada son atletas con pelota porque no lo visten con unas mallas salen así como hacer gimnasia rítmica también pueden marcar los tiempos total es un aburrimiento con lo que era eso lo bonito que ha sido déjame también el fútbol dame 15 días te lo arreglo gratis total pero dame el poder absoluto bueno si ganamos las elecciones podemos hacer cosas que no hablamos del tema qué serie recomendarías que me decías que veía series me gustó una de la mejor una serie que es la mejor película de vaqueros que he visto son tres temporadas de dibuoso de agua desde el mundo de cocksucker todo el rato es buenísima me parece súper buena esa súper buena y es el oeste acaba además que van a hacer una peli para acabar lo que viene explicaba a los niños además cuando hay cuando hay uno que le sacan una piedra del riñón te acuerdas me tiene se sacan por la punta al nabo todos en ese momento verdad sí que es una vergüenza del copón yo escribir el mundo bruto por cierto aprovecho para no les conozco de nada y seguro que igual ni les caigo ni bien pero a mí me parece la mejor revista que he visto en mi vida el mundo bruto y de vez en cuando miras algunas de las recomendaciones te tomas la molestia y muy bueno muy bueno no he entendido nunca mejor las cosas y un artículo de 40 páginas sobre un tema que a lo mejor no te interesa y traerlo interesantemente me parece genial la mejor revista del mundo con mucha diferencia sobre la segunda cuál era la pregunta me queda una que es qué canción como es un poco como imagínate vamos a hacerlo así en tu entierro qué canción te gustaría que sonar igual te he jodido un poco no 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 tendría que pensarlo ahora que me había pensado el epitafio joder para la lápida ahora tengo que pensar también la canción dios mío habías pensado el epitafio es de una canción que he hecho yo pero lo puse en serio pero sí me gustaría que no sé cómo decirte yo qué sé que me enterraran no que me que me despedazaran que se pudieran los cachos que aquello tuviera peste y que lo echaran en los depósitos de agua de yo qué sé de algún cuartel de nazis o alguna cosa así algo así para ser útil una última utilidad si no pues que me echaran a 100 pedacitos en un campo y así que crezcan amapolas o que salga y algo bonito ahora eso se está y que me olviden pero en algún sitio como que hubiera la tumba oficial donde yo no estaría que pongan siempre que pude fui todo lo libre que quise y siempre que quise fui todo lo libre que pude y la canción la canción que dejen que canten los pajaritos deja ya de meter ruido que te calles se me ha visto joder llevas toda la vida hablando algún día si me llevan en un ataúd seguro que abro la tapa y digo a uno que me llevamos digo se me ha ocurrido una que empiece con el bajo y que si es amigo mío ahora plumpa que te calles ya sólo me queda pedir está ya descojonándose todo el equipo esto la gente no lo ve pero molaría que lo vieran que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando esa cámara brindes por lo que quieras pues brindo porque las fuerzas armadas y los cuerpos y tuercas de seguridad del estado se vuelvan de extrema izquierda y trabajen para los de abajo y nos defiendan de toda esta calaña que está aplastando a la peña brindo por esto con agua de carabaña muchas gracias el capitalismo te va a devorar nunca más tendremos descanso nunca más tendremos descanso ni paaa ni paaa ni paaa ni paaa